¡Suscríbete al canal! Entre SEGA y Nintendo que se produjo a principios de la década de los 90 Porque, entre otras cosas, estuvimos allí, lo vivimos Y, bueno, yo creo que estaremos de acuerdo Fue seguramente uno de los momentos icónicos en la aún joven, aunque cada vez menos, industria Bueno, hoy regresamos a aquella época Y tenéis que permitirme os lo diga Vamos a recordar una máquina que para servidor tiene un encanto especial Fue un sistema al que le tuve en su momento mucho cariño Incomprendido, yo creo, por muchos, casi todos los que no lo tuvieron Y los que tuvieron la suerte de hacerse con uno Saben que en el momento fue diferencial Y, bueno, era una apuesta tecnológica a la que pocos podían acceder por entonces Pocos sistemas, me refiero Evidentemente usuarios muchos Aunque no tantos como para hacer que el sistema triunfase definitivamente Bueno, hoy recordamos Mega CD, no me quiero enrollar mucho Veis aquí una, nada, exigua muestra de lo mucho que acasoro por ahí dentro Y quería compartirlo con vosotros en un día especial como este Se ha alargado el programa dedicado a la máquina de SEGA Pero es momento, después de esta pausa, de estas dos semanitas sin memoricar De que recordemos que dio de sí el add-on para la Mega Drive De este mítico sistema compacto, el Mega CD Decir que la batalla por el trono de la industria del videojuego Ha sido siempre una batalla tecnológica puede sonar apergullada Pero lo cierto es que no fue hasta los 90 Con la legendaria disputa a cara de perro por el mercado entre SEGA y Nintendo Que los avances tecnológicos se esgrimieron como arma arrojadiza En una guerra que SEGA of America, sobre todo, se encargó de elevar a cotas nunca antes vistas Y en ese capítulo inolvidable de músculo tecnológico Hubo una máquina irrepetible que definió de algún modo la estrategia y la filosofía de sus responsables Para conseguir arrematar de forma definitiva El trono de la industria a sus autocomplacientes y exitosos rivales La historia del Mega CD está íntimamente ligada a la de Mega Drive La máquina con la que SEGA, tras unos irregulares años 80 En los que no pudo plantar cara a sus rivales, Nintendo y NEC Consiguió por fin dar con la tecla que les llevaría a disputarse el pastel del mercado doméstico En Arcades, su firma era indeleble y respetada Y con su máquina de 16 bits y su circuitería capaz de replicar con solvencia muchos de sus éxitos recreativos Lograron sacudir los firmes pilares del éxito de la mítica NES Gracias en gran medida a una osada e ingeniosa estrategia de mercado Ejecutada en suelo americano por Tom Kalinsky y su recordado equipo Pero la rueda tecnológica a la que aludimos antes no se detuvo en las oficinas de Kyoto Donde Nintendo preparaba su contraataque Tras la llegada de la genial Super NES, en la que Mega Drive encontraría finalmente al rival Que daría verdadero sentido a su existencia En SEGA Japón, donde se gestaban las máquinas de la compañía Se pusieron manos a la obra para dar el siguiente paso en la loca escalada de hardware Que se desencadenaría desde entonces Y lo hicieron con su habitual secretismo El mismo que repetirían con 32X y Saturn Al margen incluso de SEGA of America Quienes solo pudieron acceder a la máquina vía esquemas técnicos hasta casi su lanzamiento mismo Dificultando el desarrollo del sistema para su venta en Occidente Y empezando a enturbiar las tensas relaciones que siempre existieron entre ambas divisiones de la compañía Las circunstancias que en ese contexto rodearon el nacimiento de Mega CD Son las de una industria que ya había empezado la transición al formato digital en detrimento del cartucho En la esperanza de multiplicar exponencialmente, gracias a su mayor memoria Los contenidos que ofrecerían los juegos desde entonces NEC había sido la primera en dar ese paso con su add-on óptico para la fantástica PC Engine en 1988 Nintendo había movido sus hilos en ese sentido desde antes del lanzamiento de Super NES Y en SEGA decidieron mover ficha para competir en un nuevo segmento del mercado Que hasta entonces no había tenido competencia Ellos también optarían por un hardware a medio camino entre un periférico y un nuevo sistema Algo que parecía el estándar en aquellos primeros años 90 Y que replicaban sistemáticamente todos los fabricantes Como forma de proporcionar nuevas opciones y experiencias a los usuarios Mega CD surgió así como una extensión de la máquina que les había upado a la cima de la industria En un movimiento que, como sucedería tiempo después con 32X Aseguraba la pervivencia de Mega Drive en un ecosistema, el de los 16 bits Que se encontraba en su máximo esplendor La realidad es que pese a la dependencia que Mega CD tenía en Mega Drive para su funcionamiento Su procesador central volvía a ser un Motorola 68000 a 12,5 MHz Que trabajaba en paralelo con el gemelo de 7,6 MHz de la 16 bits Y a que entre sus especificaciones no se incluía, de partida, una mejora respecto a la paleta de colores Y la cantidad de los mismos simultáneos en pantalla que ofrecía Mega Drive 512 y 64 respectivamente El sistema contaba con otras cualidades que potenciaban notablemente lo que hasta entonces se había visto en la máquina de Sega Para empezar y siguiendo con el tema gráfico Entre los chips dedicados de Mega CD se encontraba un DSP de rico Capaz de realizar escalados y rotaciones de bitmaps por hardware al más puro estilo modo 7 de Super NES Además, sus 6 MB de memoria RAM, ampliados durante el proceso de diseño para competir una vez más con las mejoras que NEC había hecho en su sistema de CD Aseguraban potencia suficiente para gestionar su exigente software con holgura Pero sobre todo y como es lógico, el formato óptico multiplicaba la memoria de almacenamiento de forma ostensible Lo que redundó en la inclusión de numerosas secuencias cinemáticas en sus juegos Dio pie a una ingente cantidad de títulos en full motion video, los que ya hemos hablado en memory card Y por encima de todo, permitió que las bandas sonoras de los juegos de Mega CD fueran sencillamente, y en su mayoría, maravillosas El sistema vio originalmente la luz en 1991 en Japón Y en el 92 y el 93 en Estados Unidos y en Europa respectivamente Aunque en su país natal su éxito fuera relativo, los gurús del marketing de Sega of America supieron explotar las cualidades de la máquina En especial su uso del full motion video para promocionar el Sega CD, como se llamó en suelo americano Como la máquina agresiva, adulta y rompedora definitiva que completaba la imagen que de Mega Drive se habían esforzado a andar durante años Y aunque puede que en efecto se abusara del vídeo comprimido en su catálogo, lo que a la postre fue uno de los motivos que acabaron dándole una muerte prematura O que algunos de sus títulos fueran poco más que una versión con música CD de sus equivalentes en Mega Drive La librería de juegos de Mega CD fue generosa, variada y rayante a gran altura en cuanto a calidad Maravillas como Sonic CD Final Fight Snatcher Silphid O Robo al Este, son de sobra conocidas Pero sus más de 200 títulos albergan otras joyas menos afamadas como Kello Player Squadron Los Lunar O las conversiones de SNK, que nadie debería perderse También debemos recordar el quinteto de juegos para Mega CD 32X Que tiraban del mítico Transformer Mega Drive más Mega CD más 32X Para mejorar la calidad gráfica de sus títulos en Full Motion Vídeo Y una última nota curiosa Tras la traición que Nintendo perpetró contra Sony en el episodio También repasado en Memory Card del addon óptico para Super NES que nunca vio la luz Los padres de Playstation jugaron un papel de peso con su apoyo como desarrolladora para el sistema de Sega Y hasta tuvieron, en algún punto del camino, visos de aliarse con la compañía del erizo azul En el desarrollo de la que sería su siguiente consola de 32 bits No me digáis que todo esto no es enrevesadamente apasionante Con la llegada de Mega Drive 2 y su rediseño Llegaría también Mega CD 2 La versión que finalmente se comercializaría en España en el 93 Más barato, pero más simplón en lo estético Y que requería de una pieza adicional en su base para poder conjuntarse con la versión original de Mega Drive Y tras él, una pléyade de variopintas variaciones, a cada cual más peculiar Que irían desde el Multimega Una preciosa combinación compacta poco más grande que un Disman de Mega Drive Mega CD Al Wonder Mega de JVT Quienes habían colaborado en el desarrollo del sistema Asegurándose los derechos del desarrollo de su propia versión De nuevo, uniendo en un solo aparato Mega Drive y Mega CD Pasando por el Laser Active de Pioneer O el GSD GM-1 de Iowa El Mega CD de SEGA Fue el mejor ejemplo de la forma de entender la industria que SEGA tuvo durante sus grandes años Puede que sus decisiones a menudo no fueran las más acertadas O que la enorme brecha que se acabó abriendo entre sus divisiones japonesa y americana Lastrara el futuro de una compañía que lo había tenido todo en el panorama internacional Pero por encima de todo ello, SEGA apostó por la tecnología más rompedora O dicho de otra forma Por la innovación y la posibilidad de experimentar antes que nadie Sensaciones que permanecerían para siempre en la memoria de quienes disfrutaron de sus máquinas Y que en el caso de Mega CD Ningún otro sistema del momento podía ofrecer Bueno, como decía al principio y como recordábamos al final del vídeo Las cosas son como son Y aunque la máquina sufriera de las decisiones muy a menudo no del todo acertadas de SEGA Y que abusase de ciertos géneros como el del Full Motion Video Quienes disfrutaron del sistema, de la máquina Entenderán ese mensaje final que decíamos en el reportaje Acerca de lo que suponía tenerlo en tus manos Poder disfrutarlo, poder jugar con él Y las sensaciones únicas, yo creo Que se vivían con el Mega CD en aquellos momentos En los que todo era básicamente cartuchos Y fue la primera apuesta un poco mainstream, mayoritaria para el CD Esta es otra de sus versiones, el Multimega del que también hablábamos durante el vídeo Y nada, con esto vamos a cerrar este bonito y emotivo vídeo, este Memory Card de esta semana Chicos, espero que lo hayáis disfrutado Y en 7 días, más y mejor, ¡hasta luego!